¿Sabes qué es el Club del Millón? Es un club de emprendedores para triunfar en los negocios. Tenemos como visión y propósito formar y entregar un millón de emprendedores por medio de una plataforma educativa virtual y práctica, elclubdelmillon.com. Un millón de influenciadores, un millón de soñadores, un millón de líderes, un millón de locos que quieren ser más, tener más y hacer más. El Club del Millón es un club de emprendimiento para emprendedores o personas que quieren empezar a emprender, pero no saben cómo. En el Club del Millón aprenderás marca personal, marketing digital, emprendimiento moderno, copywriting, Facebook Ads e Instagram Ads, funnel de ventas, WhatsApp Marketing, email marketing, chatbots. Aprenderás a desarrollar una mentalidad ganadora, rodearte de personas soñadoras y positivas que quieren información, educación y motivación para triunfar. Puedes ser miembro fundador y gozar de todos los privilegios del Club del Millón. ¡Regístrate ya! ¡Bienvenido al Club del Millón!